... Incluso antes de correr para un equipo, mi cuerpo se movía sobre la bicicleta como lo hacía Bernard Hinault, con aquella manera de subir y bajar los puertos en la montaña. Cuando llegó al Alpe d'Huez, de la mano con Greg Lemont, me imaginaba a mí mismo como un amigo suyo, como un miembro del equipo compitiendo en el Tour de Francia. Un verdadero campeón para toda la afición, no es un inconformista, un rebelde. Cuando veo su palmarés, imagino que fuera el mío y es algo increíble. Era un líder, no solo siendo el mejor corredor del pelotón, siendo un supercampeón, así es como se convierte uno en un jefe. Y Finiac, en Bretaña, cerca de Saint-Brieg, Bernard Hinault nació y creció aquí. Este documental trata sobre el último ganador francés del Tour de Francia cuando se cumplen 30 años de su último éxito. No iba hasta aquí en bicicleta, andando, porque no teníamos autobús escolar. Así que hacía dos kilómetros diario por trayecto cada día, no está nada mal. Muchos de nosotros íbamos juntos, tres, cuatro, cinco, a veces más, quince, el resto se nos unía en el camino. Y normalmente terminábamos corriendo. Era muy divertido, mi primo empezó a montar en bicicleta y yo quería ser como él. Así que también empecé a montar en bici y a correr. Mi padre trabajaba en la estación del tren, trabajaba muy duro y sabía el aprecio que tenía por el trabajo duro. Cada día lloviese o hiciera sol, bajo una ola de calor o una tormenta de nieve. Siempre estaba al bien del cañón porque el tren no podía parar, no se podía hacer nada. Adoraba a mis padres y los sigo admirando. Hace poco que parecía mi madre, siempre fueron muy generosos e hicieron todo lo posible para que fuéramos felices. Por supuesto, nunca le puse freno. Quería animar a mi otro hijo también, pero él no estaba motivado, no era tan perseverante como Bernard. Nunca dejé de animarle. ¿Pero qué? ¿Lavar los mayots? No, era sencillo, porque teníamos una lavadora. Al principio no teníamos y siempre le decía que tenía suerte de tener tantos mayots y que esperaba que algún día pudiera hacer algo grande con ellos. Mira, está mi bici de cadete, es muy vieja, un día tropecé con ella y su dueño me dijo, bien, quédatela y a fin de cuentas es tuya. Yo le respondí que no, que era suya y que no, no, cógela. Así que la cogí. Con esta bici gané mis primeras carreras. Tenía las iniciales de mi hermano, HG, y no Gilbert. Obtuve mi primera licencia un martes y mi primera carrera el 2 de mayo, el domingo siguiente, en un circuito en Plan Genual. Esa fue mi primera carrera. Estuve ahí montando todo el tiempo, estuve mirando y estuve siguiendo todo. Y me traigo que aproveché. Ahí estaba Jean-Yves Olivier. Era el campeón de esa época, el que ganaba todas las carreras, casi todos los fines de semana. La verdad es que sabía cómo correr. Aunque luego le gané, claro. Ganaste a mi hermano, Jean-Yves. Guau, eres Olivier, ¿verdad? Soy el hermano de Jean-Yves. ¿Dónde está él ahora mismo? ¿En línea de meta? Estaba un poco más abajo, ¿no? Estaba ahí un poco más abajo. ¿Esa? Yo pensé que era mejor unirme a la carrera. Mira, esa era la bici de mi hermano, desde que dejó de correr y pensaba que era mejor para mí meterme en la carrera. La primera carrera de Bernard le dio un consejo como si se tratara de cualquier otra persona, acerca de ser cauto y prudente. Bernard tenía un carácter irritable. Era de los que se metía rápido en esas peleas. Se fue con un rival y le ganó su primer sprint, su primera victoria. Fue algo increíble. Crecí como un chico de campo, porque mis padres vivían en el campo. Mi madre tenía unos terrenos de cultivo grandes, gallinas y, bueno, esas cosas. Así que teníamos que cuidar de ellas antes de que nos dejaran ir a jugar. Eso era lo normal para mí, ayudar a mis padres. Cuando tenías 10, 12 años, es la cosa más normal. Ellos comenzaron a hablar de él cuando era un cadete en el ciclismo. Era un joven terrorífico. Hubo un reportero en Saint-Briot, un reportero del suroeste de Francia, que fue quien me dijo tienes que ir a ver a ese chico, un chaval llamado Hinole, de Saint-Briot. Fui a ver el fenómeno del que todo el mundo hablaba. Corría como un cadete en Melran y hablaron de Bernard Hino cuando ya había ganado 5 carreras. Estaba intrigado. Quería seguirle de cerca. Estaba descendiendo en un falso llano con el pelotón y saltó con mucha facilidad. Tenía 3 años de experiencia en ese momento y sabía que le volvería a ver de nuevo porque descendiendo en ese falso llano con un 50-16 de desarrollo, cuando no se nos permitía mover un desarrollo tan alto, la verdad es que era increíble. La siguiente vez que le vi, estaba ya en el podio. Así que nadie pudo alcanzarlo desde ese momento. Luego más tarde, con 17 años, ganó el Campeonato de Francia Junior en Arras. No corrí ese domingo con el señor Legu porque dijo, si te caes te quedas fuera de la carrera. Así que eso es lo que hicimos. Seleccionó las dos subidas y me dijo, colócate bien en la primera y ataca en la segunda. El día de la carrera, cuando él estaba en la cuneta, vio que no estaba yo bien colocado. Le vi que levantar los brazos al cielo y decir, no me lo puedo creer. Es que nunca escuchas. Así que, bueno, decidí ir hacia adelante y en la segunda subida, en Paz d'Artois, pues fue ataque. Bueno, por desgracia no siempre me escucha. Ha cometido algunos errores tácticos que no le han impedido ganar. No era fácil para él aprender a montar. Nunca es consciente de los errores que algunos otros vemos. Bueno, me encontré con Bernay Noh antes de que se hiciera profesional. Era junior, 18 años, acababa de dejar el ciclismo y estaba iniciando yo mi carrera como periodista en La Voz del Norte, cubriendo el ciclismo amateur. Ese jueves, en la ascensión, me pidieron cubrir el premier Pas d'Ulop, la final era en Agat, Pas de Calais. Los mejores juniors franceses estaban por allí. No le conocía. Bernay Noh estaba entre todos ellos. El circuito era amplio, con algún obstáculo, alguna dificultad, la subida a Paz d'Artois. Y, lo creas o no, el chaval no era todavía conocido como el Tejón, aunque era una promesa del ciclismo francés que atacaba por su cuenta. Se distinció de todo el mundo los mejores ciclistas franceses y recorrió los 60 kilómetros restantes con un minuto de ventaja. Nos quedamos impresionados. En 1973 hizo el servicio militar y dejó el ciclismo por completo. La gente se olvida de ti. Él hizo una reaparición a principios de 1974. Recuerdo que la carrera fue en Sezón, en San Frío. Él viajó allí, todavía estaba entrenando, y era una carrera de primera categoría. Él estaba en tercera categoría para su regreso, pero quería competir con la primera categoría. Y le dieron esa oportunidad. Había comentarios en la carrera. La gente decía, bueno, ahí está Bernard Hinole. No habíamos visto mucho de él, porque yo estaba corriendo en primera categoría. Como te digo, él lo hacía en tercera, pero me enteraba de sus victorias. Y más tarde, los dos estábamos compitiendo en la Rue de France en mayo. Un mes después de la presencia en esa prueba, estábamos en esa Rue de France. Y mientras hablábamos, le dije, Bernard, ¿qué tal tu carrera de la semana pasada? Y él me dijo, el domingo estuve en Plumagor, y gané, y le saqué nueve minutos al segundo. Estaba en tercera categoría. Fuimos a la Rue de France, él estaba en el equipo de Juaneda, y descubrimos cómo era Bernard Hinole. En un mes pasó de ser de los últimos corredores de una carrera ordinaria, a ser el líder de la carrera más importante de aficionados de Francia. Cuando volví a casa, después de la mili en diciembre, no tenía los puntos necesarios para estar en la categoría, así que tuve que comenzar desde un nivel inferior. Al final de año era profesional, gané todas las carreras en todos los niveles. Fui seleccionado al final de la temporada por Leto Alde Spar, esa fue la única carrera que corrí con el equipo de Francia. A los 20 años, Bernard Hinole ya estaba excepcionalmente dotado. Cuando comenzó su carrera, no hizo nada igual que el resto de sus compañeros. Para él, el ciclismo era más que un juego, más que una filosofía. Era una actitud, una forma de expresar su talento artístico. Paul Tertre, uno de los patrocinadores, tenía un almacén de hardware igual que Stablinski, formaba parte de la misma asociación, y era quien le hizo su primer contrato. Cuando firmas un contrato, no eres consciente de lo que te viene encima. Lo primero que piensas es, bien, saldré como cualquier otro corredor, seré un miembro más del equipo. Después de las primeras carreras, bueno, llegaba el primero. Me dijeron que Merckx estaba allí, pero Merckx tenía dos brazos, tenía dos piernas, tenía una cabeza y la usaba, así que decidí también usar la mía. Sus compañeros de equipo le llamaban el tejón. Agresivo e inteligente, el joven Bernard Hinole iba lanzado a la fama y él quería llegar rápido desde el principio, iba a tener en mente a los grandes de este deporte. Los años decidieron incluirle en los bonus y Bernard Hinole se sintió ofendido y decidió, bueno, buscarse la vida fuera del pelotón. Desde que tuvo la primera ocasión, antes de la primera subida, atacaba para hacerse con las bonificaciones. Una maravillosa manera de vengarse. En la segunda subida, segundo sprint, de nuevo y no, atacaba para hacerse con las bonificaciones y se sonaba la nariz delante de todos. Tercera vuelta, mismo juego, se colocaba de líder. Como dijo, después estaba agotado, después de esa tercera vuelta, pero al menos logró lo que perseguía. Merckx le alcanzó y le dijo, muy bien, hijo, has hecho un magnífico trabajo, así que estás dentro. Mi primer recuerdo de Bernard Hinole es en el Criterium de Cabor, en Bretaña. Él me dijo, vamos, vamos a recortar diferencias. Se puso a apretar conmigo y logramos reducir esa diferencia. Hicimos un buen trabajo y tengo que reconocer que nuestras piernas eran bastante fuertes. En el 75 se hizo profesional con el equipo Gitán, con Jan Stablinski. Estuvimos en el Gran Premio de Bélgica, en Bebelgem, donde prácticamente se hizo 100 kilómetros sin que nadie pudiera alcanzarle. Justo después, estuvimos los cuatro días de Dunkerque. Ayer, los cuatro días de Dunkerque, le fui a ver y me dijo, ¿por qué paraste el ataque? Y yo le dije que, bien, mira, escúchame, una vez que saltas, no pares. Se suponía que tenía que hacer los cuatro días justo a continuación. Y bueno, había explotado la cuarta jornada. Tú te tienes que fijar los objetivos, le dije, al principio de año. Y él me dijo que, bueno, que seguiría con la Dauphiné y que luego iba a hacer el Tour de Francia. La verdad es que te tienes que plantear como si tu carrera deportiva se acabara dentro de seis meses. Bernard Hinault tuvo una buena reputación. Yo no había corrido mucho con él, no le conocía muy bien. Y cuando hicimos juntos el criterio Dauphiné, yo no podía entender por qué todo el mundo estaba tan entusiasmado con él. En las etapas de montaña, terminó muy lejos. Creo que fue, no recuerdo bien, una etapa en Vrianson, el día antes del final. Creo que había perdido alrededor de 40 minutos. Me quedé muy sorprendido. Pero era este tipo, ¿por qué tenía tan buena reputación? Y el día siguiente nos fuimos y este chico le vimos ir tan rápido liderando el pelotón sin atacar. No me lo podía creer. ¿Hasta dónde quería llegar? ¿Quería molestar a todo el mundo? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? Estábamos muy lejos, así que no podía ver quién era ese chico. Pude ver a Enimers, así que le descarté y decía, ¿quién es este chico? Tuvimos que esperar hasta que desaceleró para identificarlo. Iba muy rápido, no seríamos capaces de capturarle. Me di cuenta de que era Bernard Inol, había tenido una discusión con su entrenador, Jan Stavlinski, en ese momento porque Jim quería hacer el Tour de Francia y él no quería. Así que montó en las primeras dos etapas por detrás a propósito para mostrarle que no era un juego. Pero todavía quería mostrarnos el último día que estaba allí, que era fuerte y lo vimos bien. Sus piernas seguro que le dolían. Hizo un trabajo excepcional. Y cuando le vi le dije, podías haber resuelto las cosas directamente con Stavlinski. Jan dijo, harás la midi, harás el Tour de Lod y disputaré los ocho primeros días del Tour de Francia para foguearte. Le dije que no, que eso jamás, que yo quería disputar toda la carrera. El tema se puso tenso y desde ese momento decidí dejar de trabajar con él. Él no se entendía bien con Stavlinski. Pensó que era un buen corredor y quería usarlo en todos los frentes. Estaba a punto de salir de Gitans cuando Cyril Jimar le agarró y le dijo, ¿qué te parece si me convierto en tu director deportivo? ¿Te quieres venir? ¿Te apuntas? Había contactado con Gitans, así que llamé a Bernard y le dije, mira, me han llamado para una cita, soy el director deportivo, ¿quieres largarte? Me miró, me preguntó si es verdad, yo era el director deportivo, le dije que sí. Él conocía a Cyril Jimar, sabía que a Cyril le gustaban los métodos modernos, las nuevas estrategias, así que quería aprender con Guimar. Tuve contactos con el equipo Mercier y Cyril vino a verme. Me preguntó si se quedaba a cargo de Gitans Renault, quiero decir, Gitans, desde que ya no estaba Renault, si se quedaría. Yo le respondí que, bueno, si te quedas, yo me quedo. Me iría si se quedaba Stavlinski. Estábamos en un proyecto a largo plazo y comenzó con Renault en la biomecánica, ergonomía y aerodinámica. Tuvimos suerte, nos invitaron a un túnel del viento para probar, supimos que no teníamos la mejor posición, las técnicas de entrenamiento estaban comenzando durante esos días, los nutricionistas también estaban empezando, creo que también las primeras bicicletas de carbono, todo eso estaba comenzando durante mi generación y era una maravilla, teníamos suerte si lo comparamos con otros que no tenían ningún acceso a ese desarrollo. También desarrollamos un seguimiento médico, el doctor Megret se unió a nosotros en el proyecto, así que era algo totalmente diferente de lo que los otros equipos estaban haciendo durante esa época. Se les evaluaba a nivel psicológico, yo era el traumatólogo, teníamos ergonomistas y sí que teníamos la impresionante organización médica, la única en el mundo del ciclismo, fue el primer médico de un equipo. El tejón nunca admitió que era bueno, era bastante irónico, él quería que nosotros, los miembros de su equipo, pensáramos que era inteligente, eso me irritaba porque siempre teníamos que estar de acuerdo con él, era el jefe y siempre estaba por delante de nosotros y decía, lo entiendes, se hace así y no podíamos hacerlo porque cuando el equipo estaba centrado en el Tour de Francia, él hacía hanguers, él no estaba feliz, se ponía de pie en el otro lado de la carretera a insultarnos. Era increíble, estaba por encima de los 90 mililitros minuto kilo, lo normal en un profesional está cerca de los 80, así que su potencial de energía estaba realmente espectacular. Bueno, tenía un enorme potencial físico y biomecánico, la verdad es que disfrutábamos fanfarroneando con ello. Sus fémures eran más largos que los de la media, es cierto que tenía una envergadura enorme y la mentalidad de Bernat y no, la combinación de cualidades físicas y psicológicas se habían creado un campeón increíble. Así que el joven talento estaba por el buen camino. Gante Bebelgem, Lieja Bastol-Lieja, el Criterion Dauphiné, las pruebas caían como fichas de dominó. Un grande y un excepcional campeón del Tour de Francia estaba en Ciernes. En el 77, Bernard Thévenet ganó su segundo Tour y se sintieron decepcionados por la ausencia del joven Bernard Inol. Su historia de amor con la multitud empezaba en julio, en el 78. Uno de los directores de Renault averiguó que quería deshacerme de Vanimpe, el ganador del Tour de 76. Se acercó, me preguntó por qué quería desprenderme de Vanimpe, acababa de ganar el Tour de Francia. ¿Quién va a ganar el Tour del año próximo? Me preguntó. Le dije, bueno, nadie. ¿Por qué no mantener a Vanimpe? Si me quedo con Vanimpe, necesito a un equipo que le apoye para que pueda ganar. Pero tenemos otro corredor que lo va a ganar posiblemente tres o cuatro veces más y estoy apostando por él. Lucien Vanimpe no ganará el Tour de Francia, pero necesito construir un equipo alrededor de Bernard Inol. Cuando tienes un campeón y hay otro que está creciendo a su lado, tienes un lío de narices. No es del todo absurdo, me respondió. Entonces le comenté que si quería el año que viene dirigir a Vanimpe, yo le daba las llaves del coche. Aquí están las llaves del coche, ya lo puedes coger. Se puso a reír y me dijo que me quedara con las llaves, que seguro que conducía mejor que él. Cuando en 1977, este joven francés de 22 años, ganó dos carreras clásicas belgas seguidas, Gante Bebelgem y Lieja Basto-Lieja, supuso un gran problema, porque mientras él estaba allí, coincidía la Dauphiné en Liberé, creo recordar. No hubo una especie de campaña en el equipo para empujar a Bernard Inol, como lo estaban haciendo algunos periodistas para que corriera el Tour de Francia. Al final no corrió. Estoy seguro de que era la decisión correcta. Cyril Guimard fue un gran entrenador. En 1977 ya estaba compitiendo con los más grandes. Corría con Merck, con Didier Thurot, con Berbeck, con Martens. No era una coincidencia. Ganó el criterio en Dauphiné. El criterio Dauphiné en una gran etapa de montaña. Dejó descolgados a todos. Una ventaja de 3-4 minutos. Y se cayó en el descenso de Col de Porte. De abajo consiguió conectar de nuevo. Se colocó en cabeza. Y logró remontar y ganar la Dauphiné de 77. No creo que eso se pueda describir con palabras. Los dos teníamos 23 años, 23 y medio, suficiente para atacar el Tour de Francia y atacarlo para ganar. Todo estaba perfectamente planeado para lograrlo en el 78. Con solo una duda. No estaba seguro si yo podía resistir 21 días. Así que la única forma de averiguarlo era intentar hacer la vuelta a España. Esos 21 días era lo que necesitaba para el Tour de Francia. Y es más, gané. Así que decidió correr el Tour de Francia. Su primer Tour de Francia. Y en este caso el señor Hinole ganó el campeonato francés. Llevaba el mayor tricolor para su primer Tour de Francia en 1978. Estaba en el Tour de 78 para ganar. Y salía a ganar. Es lo que estaba previsto. Todo estaba identificado. La montaña no era un problema desde que ya había superado el Dauphiné. La vuelta a España. Así que sabía cómo afrontar la montaña. Y también era mejor en el crono que el resto de participantes. 1978 fue el primer Tour de Bernard. Bernard ya había demostrado su talento en el Dauphiné y en otras carreras revelándose como un competidor temible. Era uno de los favoritos desde el principio de la prueba. El Dauphiné y en otras carreras revelándose. Una imagen de Valens d'Agen a pesar de que en 1978 hubo una huelga de ciclistas que protestaban contra algunas etapas y por otros asuntos. Bernard no era el líder. El resto de los corredores le pidieron que se uniera a la huelga y él es el único en la imagen con su cabeza en alto, con ese mayor de ganador de Francia y ese es Bernard Hynol. Llegamos al hotel a las 11 de la noche, sin masaje, sin ducha, no nos habíamos preocupado si teníamos que partir a la mañana siguiente a las 12 de la tarde. Pero nos tuvimos que levantar a las 5 de la madrugada para dejar el hotel a las 8 y después afrontar la etapa de Valens d'Agen. Cuando llegamos todos los corredores estábamos exhaustos. Fue entonces cuando los gallos decidieron ir a la huelga. Así que todos nos declaramos en huelga. Se acercaron a la línea de meta para decir, oye, tú eres el campeón de Francia, así que tienes también que luchar con nosotros. Dije que bien, que lo haría. Lo verdad es que estaba yo muy seguro de mí mismo. Fue entonces quizá cuando todos empezaron a respetarme. Alpe Duet no fue mi mejor carrera porque perdí tiempo. Polentier ganó, no puedo recordar a quien dobló. Al final de la noche, más tarde después de cenar, nos enteramos de los resultados. Polentier había sido relegado y yo estaba en esa segunda posición. Así que al día siguiente iba con el mallot amarillo. El día siguiente iba con el mallot amarillo. Todavía había una contrarreloj, aunque había perdido mucho tiempo. No era tan bueno después de dos semanas y media. Estaba cansado. Al final no estaba. Estaba menos involucrado. No como si estuviera al inicio de la carrera. Y Bernard hizo caso omiso. Se llevó el mallot y lo mantuvo hasta el final en París. Y bueno, contrarreloj, la última contrarreloj de este Tour de Francia. Fue la más larga que he disputado en el Tour. Además, ya de equipos. Tenía confianza al inicio de los 72 kilómetros. Estaba a 14, 18 segundos de job. Lo que no era tampoco mucho cuando sabes lo que sucedió en la primera contrarreloj que gané. Esa era incluso más larga. No estaba preocupado. Así que, bueno, seguí manteniendo la confianza. Y después de una decena de kilómetros, ya le había alcanzado. Haciendo perder tiempo. Llegando primero a meta. Y bueno, volviendo otra vez a ser yo mismo. Bernard todavía estaba tosiendo después de ese esfuerzo increíble. Ahí estaba ese mallot tan merecido. Bueno, tenía solo 23 años cuando gané mi mallota amarillo, mi primer Tour, mi primera victoria, creo. Tenía la carne de gallina la primera vez que pasé por los campos elíseos. Porque, bueno, ves a tanta gente. Estás cada vez más cerca de la línea de meta. La carrera ya casi ha terminado. Ves que lo puedes conseguir. Que ya no hay riesgo. Que lo único que te puede suceder es tener una mala caída. Pero no piensas tampoco mucho en ello. El equipo está todo el rato protegiéndote. Es el último día. No hay gente que sale a disputar. La verdad es que es extraño ese último día. El equipo que approche maintenant y que es embracé tout d'abord par ses parents, par sa maman, par son papa. Y bueno, voici Martine y nos va a ver la guise en vainqueur. Je crois que c'est celle qui était attendue. Voici le maillot jaune, le dernier maillot jaune du gol de ce Tour de France qui est passé par la guise. Cuando tomé la salida del Tour de France del 79, quería hacer el doblete. Una contrarreloj, gané el sprint de Poe, gané el sprint de Olny. Y los campos elíseos con Job también, creo. Que gane. Inol de Sotemel, que fue una constante en la carrera de Bernard Inol. En el 78 ganó el Tour. Tuetemel perdió, fue segundo en 1979. Lo hizo de nuevo y fueron los dos favoritos otra vez. O episodios complicados, como el ocurrido entre Amiens y Roubaix. Recuerdo, y Bernard lo sabe, que los adoquines no eran lo suyo. No le gustaban. Estaba de mal humor a causa de ello. Y recuerdo un ataque con Bernard Inol, sino con Sotemel. Y yo ni siquiera pensé que Bernard tuviera un problema mecánico. Pero él se fue persiguiendo a Sotemel y naturalmente a Sotemel. Tomó la victoria y le cogió tiempo en Roubaix. En una buena escapada había el equipo belga Berke que tenía, no me acuerdo cuántos corredores, al frente del grupo. Estaba con Steven Nilsson, saltamos cinco, seis, siete corredores. No recuerdo el número exacto. En los primeros tramos de adoquines, saltamos. En el segundo tramo pinché, Nilsson me cambió la rueda, volví a incorporarme la escapada. Y la verdad es que tuve suerte de poder contar con Nilsson. Bernard perdió ese día tres minutos. Bernard no estaba muy feliz, ya sabes cómo es. Después ganó siete etapas del Tour y dominó claramente a Sotemel y los demás. Ocurría algo con Bernard y Nol. ¿Cómo se puede explicar? Cuando Bernard se sentía ofendido, enojado, triste, la emoción aumentaba su deseo de ganar. De ganar por mucho. Y ese día, durante esa temporada, durante ese Tour, él era intocable. No sé si es una consecuencia directa de los adoquines, pero nunca le gustó. Y creo que fue, quizá, el detonante de una temporada que, en el Tour de Francia, terminó resultando espectacular. Bueno, ganamos los equipos, puntos, por tiempo. El maillot verde, segundo, tercer puesto en la montaña. Jardini ganó el maillot blanco. Fue fabuloso. Lo que me sorprendió con el tejón, el líder, el campeón, es que nunca habló con nosotros durante una carrera. Quería vernos y él estaba en primera línea y siempre salía a montar y estaba en línea con él. Había diez de nosotros al comienzo del Tour de Francia, diez corredores por equipo y los diez en el equipo Renault, en el 78, 79 y 80, estuvieron entre los 50 primeros. Llegué a los campos elíseos, última etapa, que daba la pelea por la tercera y cuarta posición, y de Tugo y Kuiper, atacando bien otra vez, porque no había demasiada diferencia entre los dos. Finalmente, llegando a un punto, pues pararon. Era la subida del hombre muerto. Tomé la rotonda, se estaba siguiendo, algo que era lógico. Había 20 minutos, 30 de ventaja. Y la verdad es que, bueno, estaba haciendo un buen tiempo, seguí, salté con cerca de un minuto por detrás. Escuché a Job Setemel, que estaba afuera, que nadie le esperaba. Así que le esperé en la cima de Pavet de Gard. Y cuando bajamos al Modon, pues ya pasamos por los puentes y ya nos dirigimos a los campos elíseos. Era la fiesta. Bernard atacó, y me sacó tanto tiempo para ponerse al frente. Me quedé 20, 30 metros por detrás. Estaba pasando un momento complicado, hasta que, llegada la oportunidad, me puse al lado y le dije, Bernard, ¿podemos parar? Y me dijeron, ¿por qué te tienes que parar aquí? Tienes que seguir montando, tienes que seguir en este tour. Seguimos dando vueltas alrededor de los campos elíseos e hicimos 8 juntos. Al final le dije a Bernard, ¿tú vas a ganar el tour? ¿Puedo yo ganar la etapa? Y él me dijo, no, 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 en los campos elíseos no se regala nada. Corrimos el sprint, con todas las de la ley, y el mejor hombre ganó. Le dije, yo nunca voy a ganar, contra ti. Tú eres el doble de rápido, por lo que vas a ganar tanto el tour como la etapa. Y así es como terminó la cosa. Claro que tuvimos problemas, pero eso forma parte de la carrera. En 1980, mi sueño era hacer la triple corona. Quiero decir, quería ganar la vuelta, el Giro, el Tour de Francia y los campeonatos del mundo. Pero las condiciones meteorológicas en la salida de la primera vuelta y también en el Giro, pues afectaron a la rodilla, la lesión que tenía de rodilla. Les paré, calenté los pies de los Pirineos, y a los pies de los Pirineos dije, tengo que parar, no puedo seguir. Esa noche hubo un acto, una cena, los periodistas, estábamos en un lugar cerca de Pau, estábamos bebiendo, estaba lloviendo fuera, y de repente, nunca olvidaré esto, llegó un hombre con un traje de motero, entró y nos dijo, hola chicos, fuera está Bernard Inol, eran las 11 de la noche, nos burlamos de él, y dijo, Inol está fuera, ¿estás bromeando? No, 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 no estoy bromeando, chicos, está fuera. Y los periodistas de repente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos dejaron todo para encontrar un teléfono, otros se fueron de vuelta al hotel, y era cierto, Inol tuvo que abandonar el Tour, discretamente había dejado el hotel después de la cena. Ahora sabemos que fue a ver a su amigo, Hubert Arbés, que vivía cerca, él tenía demasiado dolor, perdió el Tour de Francia sin poder ni siquiera montarse en la bicicleta. Bueno, cuando abandoné a Paul, tenía todo ya planeado por la mañana, a las 11 con Cyril, el equipaje ya estaba listo, lo pusimos en el coche, nos fuimos al hotel, y bueno, hablamos con James Godet para decirle que lo dejaba. No, no se lo podía, no se lo podían creer. Los periodistas están siempre cerca cuando las cosas están bien, pero cuando no van tan bien, debe ser la primera ocasión en la que Bernard ha evitado sus responsabilidades como campeón. No, él no ha evitado sus responsabilidades, desde luego que no, al contrario, Bernard no quiso pasar por este tipo de circunstancias, es un corredor, y abandonar un equipo mostrando su vergüenza, a su dolor delante de todos, era algo que no quería. Lo había escuchado por la noche, decían que Bernard no iba a salir por la mañana, y yo dije que no, que eso era imposible, que era el líder de la general, siempre era el primero en la clasificación, así que no, no iba a abandonar. Ya veremos mañana por la mañana si pasa el control de firmas o no. Por la mañana no apareció, no apareció tampoco en carrera, Levetin vino hacia mí y me comentó que si quería llevar el maillot amarillo, así que yo le respondí que no, que tenía que mirar las clasificaciones, que Bernard era el líder, yo era el segundo. ¿Por qué no llevas el maillot amarillo? Porque Bernard lo tenía la noche anterior y por lo que a mí respecta, él seguía en carrera. Cuando pasas por los campos elíseos, llevas el maillot amarillo, es otra dimensión. Es la gran diferencia entre ser el segundo y el ganador, cuando tienes a todos los aficionados de Francia, de Holanda, de todas partes que están allí para ver el maillot amarillo, en el podio con Jacques Chirac, cuando lo tiene el maillot en sus manos, junto al presidente de Holanda, el señor Van Aert, la verdad es que es un momento único. Bueno, en 1981 comencé en Niza, gané el prólogo, un circuito en el Promenade Anglais, en ese momento estaba haciendo, bueno, una punta de 51 kilómetros hora, estamos muy motivados, tenía que tomar la decisión de quedarse con el campeón, y eso les aseguraría ganar alguna cosa, o enfrentarse en otro equipo y no tener ninguna posibilidad. Ese fue el caso de Jean René, que finalmente acabó en otro equipo, lo dejó, llegó el Tour de France, y por supuesto yo no le ayudé. Eso te lo puedo asegurar. Dejé al tejón en 1980 para convertirme en el líder de Peugeot en el 81, yo era el traidor que abandonó, él me hizo pagar por ello, me hizo pagar por ello porque estaba en una escapada, en Plinette Letcelot, un gran día, estaba por delante, Inol, quería vengarse de mí por dejar el equipo, y comenzó a atacar desde lejos, y bueno, me cogió todo al final de la etapa. El último chronométro pasaje, no podrá plus dire que se será la economía, top por Bernardo, 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 que ha tomado los vols, como hemos dicho, que ha été un héroe en esta jornada, partiendo primero en eclairage con Fernandez, rejoint por Bernardo y De Wolf a 20 kilómetros de la arrivée, acompañando a Bernardo durante los 10 primeros kilómetros de ascensión, y trouvant a Renardo y a la Federación de Breton, cuando se producía a 5 kilómetros del sommet. Voilà por Bernardo, que ha perdido un poco de tiempo, top por Bernardo, 32 secondes. Pero esa no fue la anécdota de la etapa, que yo hubiera ganado en plené de L'Esset L'Hour, mi ego me decía que tenía que terminar con él, y bueno, lo pudo hacer, me atacó, sabía que no tenía mucho margen para alcanzarle, salía por él, y bueno, cuando se dio la vuelta le sonreí, pasé a su lado, Guimar le quiso avisar de que le cogiera porque había solamente 100 metros de distancia, le quería ahí alcanzar, y luego ya en el segundo ataque directamente me dejó ahí, y me ganó. En 1981, Bernardo Inol era el líder, estaba más fuerte que nunca, 5 etapas en su haber, 20 días de amarillo, este mes de julio se sumó a otras hazañas, Lieja-Baston-Lieja, bajo la nieve, el Giro de Italia, el Campeonato del Mundo en Salans, Paris-Roubaix, con su tercer Tour igualaba a otro ciclista de Bretaña, Louis-Hon Vauvet, ahora tenía las marcas de Anquetil y Mers entre ceja y ceja. Su victoria en los campos elíseos cuando ganó el sprint y no era un velocista, y aunque no se le etiquetara como un sprinter, él tenía lo necesario para hacerlo, venció a todo el mundo en las pruebas de velocidad, era imposible hacer las cosas de manera diferente, esa era la impresión que me daba, tenía esa manera de ser, tenía que bullir su cabeza y ese calor se iba a los músculos y esa rabia le hacía ganar, no debería haber ganado ese día, muchos otros chicos eran más rápido, pero él estaba allí y ganó en los campos elíseos, el escenario en el que absolutamente todo el mundo quiere ganar. Charlie Berard se me acercó y me dijo ponte a rueda, desde ese momento seguí y volé y volé y le alcancé y le dejé a los 400 metros y yo decía ¡vamos, vamos! No hay muchos corredores que tengan la fortuna para ganar en los campos elíseos cada año con el maillot amarillo y no ha sido solo una vez, la verdad es que no creo que los haya en un futuro próximo. A los 28 años Bernard Hinald tuvo un gran récord, pero lejos de ser, de quedar satisfecho, se mantuvo en busca de nuevos desafíos. En 1983 una llamada del destino, una lesión de rodilla le hizo cancelar su presencia en el Tour de Francia, ¿sería alguna vez capaz de ganar de nuevo? Cuando llegó a Madrid, Bernard Hinald también admitió que su segunda victoria en la Vuelta a España había sido la más dura de toda su carrera y Hinald se superó a sí mismo para aplastar a sus rivales ibéricos. Fue al final del Tour de Francia a verlo, ya que no podía competir por esa lesión en la rodilla. Yo estaba en el Renault Pub para entrevistarle y voy a recordar esa entrevista el resto de mi vida. Bernard estaba herido físicamente, moralmente, estaba muerto y rabioso por estar lesionado y no poder tomar parte en la carrera. Recuerdo que me dijo, si esto sigue así, voy a romper una botella, me quedaré con un trozo de cristal y me opero yo mismo la rodilla. Estaba muy molesto, parecía que estaba a punto de llorar, de desesperación, de rabia. Este tipo era increíble, ¡qué temperamento! No tenía un corazón blando, eso es seguro. Dudo que hubiera llegado a ese extremo, pero te da una idea de lo que estaba pensando. En el 83 los problemas llegaron con el sillín, no estaba a la altura correcta. En la Vuelta a España tomé la bici y cuando me subí dije, esto no está bien ajustado. ¿Quién lo ha tocado? ¿Quién lo ha arreglado? ¿Alguien está tocando la bici? No, no, no. Alguien ha tocado la bicicleta. Me dio la de repuesto y estaba en la altura correcta. Pedí que me ajustaran la primera bicicleta y cuando me la devolvieron, otra vez estaba mal arreglada. No está bien a la altura, no está ajustado a los 732,4. Ellos me decían que sí, que estaba bien, me subí otra vez y bueno, les mandé a hacer puñetas. Estaba por encima del límite de altura, como cuando corría en el equipo Renault. Tenía que haberme parado en ese momento y quizá hubiera podido llegar al Tour de Francia, pero no. Así que me tuve que tomar 7 meses de vacaciones. La tendinitis de Renault le obligó a retirarse del Tour de Francia en 1983. Se aisló en Bretaña en su casa de Quechua. Un gran contraste con el 82, el año anterior, el año glorioso, donde Renault ganó su cuarto Tour de Francia, incluyendo la etapa de los campos elíseos. Mi primer criterio fue el de Calac. La inflamación volvió porque cada vez que me inclinaba, el tendón se colocaba en una postura muy incómoda. Así que bueno, tuve que abandonar el criterio. Llamé inmediatamente a Armand Magret y le dije que, bueno, me tienes que operar y averiguar qué hay aquí dentro. Cuando operamos, debido a que el tratamiento médico no estaba funcionando desde el primer momento, él pidió que le operásemos en Calac durante el criterium y me dijo, si no me operas, lo haré yo mismo. Cuando estaba enfadado, había que reaccionar rápido. Así que le operamos y tenía razón, porque la operación había que realizarla correctamente y en ese momento. Ocho días después, pasé por el quirófano. El doctor Leffold fue el cirujano, me dijo que no era nada serio. Esa noche estaba yo durmiendo y cuando comencé a despejarme, me dijo que no he tocado, no está tocado el tendón. Había limpiado la envoltura del tendón, que no estaba bien. Así que bueno, en cuanto supe que el tendón estaba intacto, dije, vamos a por ello. Pero incluso antes de la lesión, otro peligro aparecía para Bernard Hinald. Dentro de su propio equipo, simpáticos, pero muy competitivos, los recién llegados, Laurent Fignon y otros tenían 20 años y mucha hambre. La verdad es que tuve una enorme fortuna poder contar con ciclistas como Bernard Duh, como Charlie Motet, como Laurent Fignon, como Greg Lehmann, Pascal Jules y otros corredores con un potencial extraordinario. Un nuevo grupo llegaba con ganas de hacerse un lugar porque teníamos hambre, queríamos hacer cosas y sabíamos que estábamos bien y capacitados. Yo estaba presente cuando Laurent llegó con Pascal Jules, fue durante los campeonatos franceses en el 82. Vi a dos chicos que llegaban vestidos con pantalones vaqueros, dos niños parisinos y frente a ellos había un equipo Renault que ya estaba en un momento álgido de su carrera, buscando un momento óptimo de forma y que ya eran veteranos. Era un choque de generaciones, aunque la diferencia de edad era de sólo 10 años, que no es mucho. Había un choque generacional de conducta. No es que nunca tuve nada contra esto. Hay carreras, hay para todos y eso es realmente bueno. Era gente que estaba completamente metida en la música, era gente que era de otra generación. Uno o dos ciclistas habrían tenido la misma importancia en el desarrollo del equipo, pero esta era una nueva ola de ciclistas. No era sólo mi hermano, estaban Motet, Fignon, Jules Galear, Varteau, todo un grupo. Éramos 7, 8, 10 ciclistas de una nueva generación entre los 21, 23, 24 años que se unía al grupo. Bueno, había para todo el mundo y eso yo creo que es algo bueno. Tienes que saber evidentemente que te llega un momento y que también te toca salir y siempre es necesario que alguien te sustituya. Bernardo Inol y Cyril Guimar habían unido sus destinos siete años antes. En 1983 hubo un punto de inflexión en su relación. Uno de ellos tenía que volver a empezar desde cero, someterse a una operación de rodilla sufrida recientemente y el otro sabía que tenía que nuevos activos. Una vez más el Tour de Francia iba a ser decisivo. Bernardo ganó la Vuelta a España en 1983. No ganó el Tour de Francia en 1983 porque no estaba allí desde el principio y al final de la Vuelta a España se lesionó. Dejamos para el Tour dos líderes, Marc Madiot y Logan Finion y Logan Finion terminó ganando. En ese momento supe que uno de ellos tendría que salir porque así es la naturaleza. No se puede tener dos ganadores del Tour al mismo tiempo y en el mismo equipo. Es un poco como una banda de rock con dos cantantes. En un momento dado no es posible. Estaba en la cama, en el hospital, cuando tomé la decisión de que no podía seguir con Cyril. No podía seguir así ya que había mucha agresividad entre nosotros. Pedí una reunión con Geno y me dijeron que tú mismo, Cyril o yo, nunca juntos, no podíamos seguir así. Se quedaron con Cyril y tuve que comenzar de cero. Lo que podríamos decir es que Bernard se benefició del círculo de Cyril Guimar al principio de su carrera. Él sin duda necesitaba eso y él mismo admite con naturalidad que le fue útil y necesario. Pero entonces creció, comprendió las cosas, que ya no necesitaba la protección de Cyril, quería liberarse y eso parecía legítimo, al menos para mí. La mejor prueba es que llegó a ser tan independiente que se sentía frustrado, así que decidió crear su propio equipo con tapí después de su lesión de rodilla. Estaba empezando el relevo de la nada. A finales de los 70, con Cyril Guimar y su método científico, Bernard Hinault había revolucionado su deporte, pero ya nada era lo mismo. En comparación con la agitación que se iba a vivir en el siguiente año, contra todas las expectativas, unió su destino a un empresario francés atípico, con fama en aumento. Bernard Tapí, el bretón, ya no quería un director atlético. Él también asumía el riesgo de pagar a sus propios compañeros de equipo. El mundo estaba cambiando y también el ciclismo. Con Bernard Tapí, Bernard Hinault, el ciclismo estaba entrando en una nueva era. Eran los años del dinero. Llegando a ese punto pensábamos que necesitábamos como mínimo un entrenador. Fuimos a ver a Luis de Cochley, que también estaba enfadado con la federación y que conocía a Richard Marillier. Richard Marillier me comentó que le llamara. Y cuando estuve disponible, nos juntamos y todo empezó a andar. Luego fuimos a ver a Tapí por el dinero, ya que el tema económico era muy importante. A finales de septiembre, el nombre de Bernard Tapí surgió en un programa especial de deportes de televisión. Desde hace aproximadamente un mes, toda Francia ha estado esperando para averiguar la decisión de Bernard Hinault. La hemos conocido en los últimos minutos. ¿En qué equipo vas a correr el próximo año? Creo que puedo anunciar buenas noticias. Por un lado, me quedo en Francia. La persona que lo ha conseguido y con la que vamos a trabajar muy bien es el señor Bernard Tapí. Bernard Tapí es un hombre especializado en reflotar empresas en crisis. ¿Te has unido a él? ¿Es porque el negocio de Bernard Hinault está en crisis en este momento? No, no, no creo que vamos a perder un instante hablando de eso esta noche. Te puedo citar a ti, tus compañeros periodistas, el martes a las seis y media, y lo discutimos todo en detalle. Y te explico cómo lo vamos a hacer. Y el martes, en otras palabras, 48 horas más tarde, en un hotel de lujo cerca de la Torre Eiffel, rueda de prensa. Curiosamente, las ruedas de prensa, de ciclismo, por entonces no habría más de 10, 15 periodistas, digamos que era para gente entendida. Ese día se produjo el fenómeno Tapí. Había unos 100 periodistas. Fue un grandísimo evento. Bueno, acababa de comprar Bernard Tapí y Luc, la empresa que fabricaba las calas. Complementos de bicicleta. Bueno, si me haces unos pedales automáticos, firmo. Bueno, de acuerdo, lo hacemos. El primer año fue el único que los utilizaba porque había gente que tenía cierto miedo porque se les salía los pies. Hice todo el Tour de Francia y no pasó nada. Al final de la temporada, todo el equipo ya usaba este tipo de pedal automático. Y la verdad es que salvamos de alguna manera este negocio. ¿Cuándo usted contrata Inol es para ganar dinero? Bueno, es un placer para mí. Si te encuentras en la cúspide de un negocio, tienes que comunicar, puedes hacer los anuncios utilizando la figura de Merdeni o los puedes hacer con otro estilo, con relaciones públicas. Merdeni no tenía un sitio en este grupo. Tenemos un presupuesto de 10 millones de francos porque mientras el resto tenía que sobrevivir con la mitad de este presupuesto. Y eso era algo pertencioso. Llenamos vallas, camisetas para tener un gran impacto publicitario y teníamos claro que el objetivo era que todo el mundo hablara de nuestro equipo. Y otra vez, en 1984, el maillot, la Vicler, copaba los titulares. Bernal Inol tuvo una gran actuación en la París-Niza y ganó los cuatro días de Dunkerque, pero toda su ambición era el Tour de Francia. Un quinto Tour, como Anquetil o Eddy Merce, había una condición, derrotar a ese joven que también conocía, Logan Finion. Fui al Tour de Francia con intención de ganarlo. Estaba Bernard Vallée conmigo para hacer una pequeña sesión de entrenamiento y, bueno, le digo, vamos a ganar. Y gané el prólogo. Así que no estoy del todo mal. Estábamos nerviosos por eso y Noll tenía un largo kilometraje en el Tour de Francia a sus espaldas. Y a pesar de que Logan había ganado el Tour en el 83, era un referente mundial. Llegamos al Tour del 84 pensando que iba a ser muy difícil ganarle. Y finalmente pues teníamos a Bernal Inol y con un potencial que nos resulte todos algo familiar. Creo que Bernard todavía no había llegado a convertirse en el gran Bernal Inol. Hay otra cosa que todavía no hemos averiguado. Cómo nos íbamos a encontrar a Laurent Finion y si iban a estar al mismo nivel. En ese famoso Tour del 84, el primero de la Viclea, fui testigo, como la mayoría de los periodistas y espectadores, de cómo Finion dominó la carrera, pasando a Bernard sin ni siquiera mirarle. Finion evidentemente noqueó a Bernard Inol en esa subida al Alpe d'Huez. En ese momento creo que Bernard Tapie tuvo dudas reales. Ahí es donde surgió la idea de Greg Lemont, donde aparecía en su mente. Bueno, por supuesto que Laurent iba mejor que yo en la montaña. Siempre estaba ahí, no bajaba la guardia, siempre la ofensiva, siempre atacando, de forma que le pudiera poner en dificultades en cuanto a encontrar la mínima oportunidad. Pero lo que era extraordinario en ese punto, porque creo que esto fue un gran periodo de su vida, es que él nunca admitió ser derrotado, nunca. Atacó, lo dio todo. Fue una fantástica demostración de profesionalidad. Se dejó las tripas, literalmente, en la carretera. Finion ganó el Tour, por supuesto, Inol terminó en segundo lugar. Y creo que un colega de su equipo resume muy bien la situación cuando dijo algo así como Bravo Finion, gracias Inol. Creo que él sabía que, en cualquier caso, no podía ganar el Tour. Es cierto que esto no era ni siquiera una derrota, fue algo más. Una patada en el trasero, de algún modo. No hablaba de ello, pero Bernard no era el tipo de persona que habla de esas cosas. Creo que en su cabeza estaba ya listo para el 85, esperaba el año siguiente. Lo intenté todo. Y tienes que aceptar que alguien está más fuerte que tú. Y que ese día, pues, te había pasado por encima. En el 84 tuvimos nuestros activos en juego, todas las circunstancias favorables. Ganamos 10 etapas, un récord absoluto. Nunca hemos hecho un mejor Tour de Francia. Teníamos un equipo de auténtico ensueño. Fuimos el Barça o el Real Madrid entonces. La verdad es que nada nos podía pasar. Y, bueno, casi podíamos decir que íbamos a ganar ese Tour. Estaba muy bien, ese era nuestro equipo. Todo lo que necesitábamos hacer era subir a la bicicleta con el fin de ganar. Era fácil, sencillo. Al año siguiente nos encontramos en la misma situación. Fiñón y yo, y el Tejón nos goleó. Afortunadamente es la parte más hermosa de la historia del ciclismo. Un día puedes ganar y al día siguiente te pueden dar un golpe. La misma persona que humillaste el día anterior. En los Campos Felicios, en el final del Tour de Francia del 84, devolvió el golpe. Se volvió a encontrar a sí mismo. Sin embargo, una vez terminado el Tour, tenía dudas, tenía dudas sobre si podría volver al podio. Por eso es alguien extraordinario. Renace, gana el Tour de nuevo. Tiene una enorme ambición. La verdad es que todo el trabajo que conlleva el poder llevar con éxito el cambio en esos acontecimientos. La verdad es que es algo completamente extraordinario. No había una mala nota en la última etapa del Tour. Los corredores llegaron en grupo a los Campos Elisios. Fiñón se mantuvo en cabeza durante toda la carrera, protegido por sus compañeros. Un millón de dólares para el fichaje de Greg Lemon. El ciclismo nunca había alcanzado esa cifra. Greg Lemon nos confirmó por teléfono que el contrato no es afirmado y que la oferta era muy interesante. Había una mujer en el hotel, una bella mujer, pelo moreno, largo, como una chica de James Bond. Vestida con cuero, todo negro. Se quitó el casco. Bernard Tapie entendió rápidamente que cuando Fiñón ganó el Tour por delante de Bernard Hinault, Bernard había mostrado sus límites en esa edición del 84. Rápidamente trató de convencer a Greg Lemon. Ella abrió la puerta. Recuerdo que estaba Tapie y no un manager. No sé quién era. Tapie fue el primero en hablar y me preguntó. ¿Quieres ganar mucho dinero? Eso fue lo primero que me dijo. Y sí que, bueno, le escuché. Me dijo que este es el futuro. Que me quería para la comercialización de estos pedales Luke y que me iba a pagar mucho dinero si me unía con ellos. La verdad es que yo solamente estaba allí para escuchar. Pero lo que me estaba proponiendo era cerca de un millón de dólares en tres años. Era tres veces más de lo que estaba ganando en ese momento. Un dólar por pedal. Sabíamos que Hinault podría seguir... No podría seguir durante otros cinco o seis años. Sabíamos que Lemon era el recambio ideal para sustituir a Bernard Hinault cuando se fuera. Para tener a alguien cerca en caso de que Hinault fallara en el Tour de Francia. En cualquier caso Tapie quería un ganador. Ya sea Hinault o fuera Greg Lemon. No sería un problema si Lemon estaba en el 85. Y ese era el problema para Bernard Hinault. Tenía prisa por dejar claro si iba a poder continuar al máximo nivel en el pelotón. El tejón se rehizo. En otoño ganó el Gran Premio de las Naciones y el Tour de Lombardía. Y por si esto fuera poco, el horizonte se despejaba con la baja de Logan Finion para el Tour del 85. En primavera, lesionado en el tendón de Aquiles, Finion se quedó fuera. Hinault pronto consiguió el maillot amarillo. Estaba radiante, pero el destino parecía estar en su contra. Estábamos juntos en el 85. El Tour de Francia del 85 comenzó muy bien hasta la caída en Saint-Étienne. Bernard Hinault se lesiona en la llegada de la decimocuarta etapa a Otrán Saint-Étienne. Diagnóstico, doble fractura de nariz y un corte en la cabeza. Todo sucedió en los últimos 300 metros cuando el pelotón se lanzó al sprint. Hinault, Anderson, Vignans. Algo pasó. Él cayó. La causa de la caída sigue siendo una incógnita. Había muchos espectadores. Se había colocado a Gregg en cabeza. Le dejé asumir el liderazgo. Phil Anderson y Steven Roche no le podían pasar. Había mucha gente. Un pequeño pasillo para los corredores. Tenemos que asegurar la posición. Asegurar un segundo puesto para Gregg. Saltó en el sprint para lograr una diferencia. Yo sigo convencido que me empujó Phil Anderson. Él dice que no, pero desgraciadamente no hay imágenes. Sufría porque estaba muy dañado. Tuvo problemas en los Pirineos. Lemon vio su situación y estaba tentado de despegar con Steven Roche. Bueno, el objetivo del equipo era que si no tenía un día malo, quizá yo podía ganar la carrera. Quizá. Pero el tema para mí era que cuando llegué, la verdad es que yo no sabía dónde se encontraba y había mucha niebla. Hino le dejó atrás en la cumbre a Steven Roche y los demás. Fue una de las grandes imágenes de este Tour de Francia de 1985. Y allí, Coach Billy intervino y Coach Lee dijo, no, no, es Bernard. Cuando alcancé la cima, Maurice Le Guillaume, me decía que no, que no podía. ¿Qué me estás contando? Le pregunté. Que Hino está por detrás y que tenía que esperarle. Digo, bueno, de acuerdo. ¿Cuántos segundos? 40 segundos, 40 segundos. Bueno, estaba 18 segundos por detrás. Cada vez que miraba, no le veía. Crucé la línea y todavía había 5 minutos de diferencia. Detrás de ellos y no le había perdido terreno. Roche estaba dándolo todo. Lemon se encontraba en su camino, pero no podía pasar. Esas fueron las órdenes. Lemon estaba con Roche, miraba para atrás, buscando a su compañero. Pero en ese grupo estaba Sonkeli, Phil Anderson y Eduardo Chozas. Un poco más atrás, Bernard Hinole con algunos de los líderes y Routiman. Hinole le debía mucho en esa jornada. Había perdido mucho, incluso había perdido quizá el Tour de Francia. Me mintieron. La verdad es que me mintieron. Y sé que Hino estaba al corriente. Por eso decía que no me preocupara. Trabajaré para ti, si soy el más fuerte. Lo verdad es que yo no tenía nada contra Hinole en el 85. Era una historia con Tapie y con Coquille. Si, por ejemplo, Greg Lemon y Bernal en Oll estuvieran en la misma situación, ¿en qué lado estaría el corazón de Bernard Tapie? El de Bernard. Bueno, no sé si le gustara a Greg Lemon. No, pero él tiene tiempo. ¿Y por qué hace esa elección? Sencillamente por Bernard, ya que es el último Tour de Francia en el que participar con posibilidades de ganar. Y en los Pirineos, Bernard dudó. Apretó los dientes como nunca antes. El día después del Tour Malet estaban en Visque. Stefan Roche aún no había atacado. Greg Lemon vacilaba y la quinta victoria en el Tour pendía de un hilo. Y no se quedó. Pero yo creo que realmente se dejó ir. Ahí ataqué tres, cuatro veces. Me puse a su lado. Seguía perdiendo tiempo. Dos, tres minutos. No perdí tanto tiempo. Yo seguí estando bien. Los que lo estaban pasando mal eran ellos. La verdad es que cuando ves las cosas desde otro punto de vista, quedaban todavía dos etapas medianas. Estaba en cabeza. Y la verdad es que, chicos, soy el que manda. Nada mejor que vestir un quinto mayoto amarillo en los campos elíseos. Una quinta marsellesa. La quina en San Etienne. La nariz rota. La cara dañada. Tocó las corazones de la gente. Y Bernard Hinole volvía una última vez para crear una leyenda. O devolver el favor a Greg Lemon. Que fue sacrificado. Fue el gran sacrificado en esta ocasión. Para mí no hay ninguna duda. Le puedo ganar porque Hinoe era más fuerte en el 86 que en el 85. Hinoe estaba muy fuerte. Muy, muy fuerte. Cuando ganas el Tour de Francia sabes que eres el jefe. Después, al final del Tour, le prometí a Greg que iba a ganar el Tour del 86. Y que yo iba a estar allí para ayudarle. Sobre la historia de te voy a dejar ganar el próximo año. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero bueno, ya sabes cómo es. Es la típica historia de la que se hablaba mucho. Que se habla en típica historia de los bares. Pero no hemos prestado mucha atención. Solo queríamos ganar el Tour. Lo que estábamos esperando. Ese duelo entre Hinoe y Greg Lemon en el 86. Sabíamos que la mitad del equipo era extranjero. La otra mitad era francés. Y esto marcó la pauta desde el principio. Y bueno, ya sabes a lo que me refiero. Si veis lo que me refiero. Logan Finion estaba de vuelta en el inicio del Tour de Francia de 1986. Pero rápidamente quedó atrás. Tocado por la fiebre en los Pirineos. Nunca vimos la revancha del Tour del 84. Era el momento del duelo Bernarinol-Greg Lemon. El primero había hecho una promesa. Pero solo este último le creyó. El último Tour de Francia de Bernarinol. Estaba sucediendo dentro de una atmósfera eléctrica. Él quería mantener la promesa hecha. Pero él también decía, te ayudaré a ganar el Tour, pero te lo tienes que ganar. Eso era algo un poco enigmático. Él dio un artículo que decía que se decidiría sobre el liderato tras la primera contrarreloj. Bueno, yo lo que pensé era que el periodista lo que intentaba era poner un poquito de, ¿cómo se diría? Tensión dentro del equipo. Si gastas un presupuesto de 25 millones para un equipo, tomas muchos riesgos si te concentras en un solo líder. Es como si McLaren tuviera un solo piloto o Williams tuviera un solo piloto. Un equipo es un grupo en el que tienes que tener varios líderes en un nivel superior. Bueno, el inicio siempre es igual. Tenemos que ganar el Tour de Francia. No existen órdenes. No hay nada como que hay que ganar el Tour de Francia con Hinault o que hay que ganar el Tour de Francia con Lemon. Hay que ganar el Tour. Si el líder debía decidirse por el resultado de la primera contrarreloj, antes se iban a retratar ese gran día. Bernard Hinault dejó atrás a Greg Lemon, quien copó con la mala suerte y con un problema en la rueda, que se rompió y perdió 43 segundos. Con los Pirineos por delante iban a ocurrir muchas más cosas. En la llegada de la etapa de Poe, no teníamos más tácticas que las habituales, pero algo estaba pasando. Ganamos 50 metros, en sprint intermedio, nos pusimos por delante y me dijeron que tirara. Así que salté, me dijeron que continuara. Y la verdad es que no te planteas nada. Tú no te preguntas nada. Simplemente pedaleas y pedaleas. Pedaleas, a pesar de que, bueno, Lemon se estaba quedando por detrás. Bueno, se produjeron varios ataques. Una pequeña parada, todos juntos. Yo estaba allí y veía el cartel. Tres ciclistas a tres minutos. Y no, delgado. Después todo el mundo paró. No pedaleaba ningún francés. Los españoles no saltaban a por ellos. Estaba emboscado, fastidiado. Lo veía. Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos. Me estaba volviendo loco. Llevaba el maillote amarillo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Ataqué. Lucho Herrera me acompañó. Ahí estuvimos 40 kilómetros. Y cuando crucé la línea de meta, la verdad es que era casi una pelea. Y me dije, bueno, pues así tendrá que ser. Nadie sabía lo que estaba pasando cuando salimos de los Pirineos. Se comentó más tarde que, bueno, saltó porque estaba forzando a trabajar a los demás. Era muy ambiguo. Lo que pensaba Lemont, bueno, la verdad es que no nos importaba. Voy a decirlo claramente. Nos importaba un carajo lo que pensara. Llevábamos la misma equipación, pero pedaleábamos para Inol. Es lo mismo que pensaría él y los suyos. Ese era nuestro problema. En la carrera estaba muy ajustada. Y no es un gran campeón, pero también es un gran jugador. Quiero decir que le gusta jugar, le gusta una buena pelea, escaramuzas, el divertirse. Por eso inició, en el inicio del Tour del 86 en los Pirineos, salió a jugar, saltó, está bien. No sé si pensaba que era el mejor plan para esto, para lo otro, pero saltó porque vio la oportunidad de sorprender a todo el mundo. Y lo consiguió. Creo que era placentero para él. En otras palabras, nadie se podía imaginar que podía hacerlo, pero lo hizo. No sé si le pasó por la cabeza esto para ganar el Tour. Por supuesto que cuando has ganado cinco Tours de Francia, no puedes pensar en otra cosa que ganarlo de nuevo. Pero también Bernay no es un hombre de palabra. Bueno, pensé, la carrera se decide y no ganará el Tour si no ocurre nada, pero estaba seguro de que podían pasar cosas. Y, bueno, ocurrió al día siguiente. Hubo una reunión por la mañana, todo el mundo habló de Inol, todos los compañeros de equipo, decíamos que había que tomar una decisión, había que tomar riesgos, y dijimos, bueno, vamos a seguir. Estamos bajando Tourmalet, y yo creo que puedo presumir de que soy un buen ciclista en los descensos. Bajé, llegué al final de Tourmalet, y tenía un minuto casi de ventaja. Y en ese punto miramos de un lado a otro cuando atacó, pensamos, hay dos soluciones. Es difícil meterse en su cabeza. Pensamos que quizá había perdido los papeles. Obligamos a Phil Anderson y al resto a que tirara. Todo el equipo empezó a trabajar, y la verdad es que no, no me iban a dejar así. Detrás era una especie de sálvese quien pueda. Estaba Inol, que estaba atacando, a pesar de que estaba por delante, de que los otros chicos reaccionaban, te preguntabas cosas, mirábamos al coche, sobre los rivales había que estar muy pendientes, y decíamos, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Subimos a Span, bajamos, subimos de nuevo al Piresur, en el valle ya abajo del Piresur, la verdad es que creo que tuve un antojo. Dije que, bueno, recuperaría los cinco minutos cuando abandonó la primera posición, la verdad es que me pareció como un suicidio. Nos unimos a Inol y en Supermangers, en el descenso. Un esfuerzo para nada, un sinsentido, porque Inol se unió en el descenso de Luchon a estos escaladores y se iban a agrupar en esa última ascensión. Nos unimos a Inol, yo estaba muy enfadado, y le dije algo parecido como... ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No me respondió. Creo que ese fue el único momento de debilidad real que Bernard tuvo en su carrera, un error de apreciación. Se dijo a sí mismo en ese punto, a cinco minutos no es suficiente, decidió tener otra oportunidad al día siguiente, y ahí es donde cometió el error. Si Bernard mantiene los principios de la carrera, Lemo no hubiera tenido ninguna posibilidad para derrotar a Bernayno. Lo que se apoderó de él en ese momento es ir a por todas, ir al ataque, bueno, nunca sabes. Eso es el ciclismo, y eso es lo que hoy falta en el ciclismo. Lo que hace un campeón en excepcional es la mentalidad, era el deseo de hacer historia, y Inol fue derrotado porque quería hacer historia en esos dos días del Pirineo. Fue vencido por Lemo, porque ese colchón de cinco minutos de ventaja no era suficiente, y eso es lo que la gente quiere hoy. Estamos aburridos de tácticas, ataques a dos kilómetros de meta, y Inol tenía el mallote amarillo, pero no era suficiente para él, quería hacer historia, y es por esto por lo que la gente ama el ciclismo. Yo creo que tenemos que regresar a esa época. Si yo quisiera ser un hijo de perra, hubiera seguido tirando, no me hubiera movido. Tenía cinco minutos de ventaja, y no sé cómo podría haber rebajado esa ventaja, pero una promesa era una promesa, y lo tienes que cumplir. En cuanto a los franceses, creo que todo esto nos molestó un poco, está claro. Teníamos un mallote que defender, era nuestro equipo, teníamos, como te digo, un mallote al que rendir, y teníamos esa guerra que librar. Pasados los Pirineos, llegaban los Alpes, de Gap a la Granón, el paso de montaña, el ambiente era confuso dentro del equipo, la Vicler, Inol todavía llevaba el mallote amarillo, Lemon estaba a 32 segundos por detrás, sus rivales se quedaban atrás, Zimmerman y Millar estaban tres minutos por detrás, Delgado y Lucho Herrera más de siete minutos. ¿Cómo podía Bernard Inol todavía cumplir con aquella promesa? Iba a ser el Tour el que iba a decidir. Bernard Inol empezó a tener dolores en la rodilla, pedía la atención médica. Pensábamos que ese día Inol podría abandonar, de hecho, casi lo hace. Fue un día malo para él, está claro que fue un mal día incluso para todos nosotros. Se podía ver que Lemon tenía la necesidad de ganar el Tour. Si solamente hubiéramos tenido ese día malo con Inol, la verdad es que no hubiéramos podido ganar ese Tour. Es extraño porque tenía el mallote amarillo y en el día del Pituéz, en la reunión del equipo, el último minuto, Inol comenzó a hablar de sus tácticas, que atacaría en el descenso para poner en una trampa a Zimmerman. Estábamos primeros y segundos en la general. La verdad es que yo, se dijeron cosas en esa reunión que yo pensaba que no iban a suceder, pero llegamos a la cima y comenzó a atacar. En las primeras curvas pasé a Zimmerman. Después me preguntó si podía unirme a Zimmerman y yo le dije, oye, que llevo el mallote amarillo, no puedo ir con Zimmerman. Así que le mandé a hacer puñetas. Que te den. Lemón estaba fuerte. Se incorporó rápidamente Inol en la Croix de Farpas. Los dos hombres en cabeza esperaba la leyenda del Alpe D'Huez. Los dos hicimos un gran descenso. Le dejamos acercarse, creía que quería seguir tirando. Yo le dije que no, que le dejáramos acercar para jugar un ratito con él, ya que, bueno, pensábamos que tenía, mostraba signos de debilidad. Fue entonces, cuando aceleramos, le sacamos cinco minutos, casi seis minutos en la meta. Tapie dijo, gana tú, pero deja que Inol llegue primero. Un símbolo, un pequeño regalo a Inol. Por mi cabeza pensaba, bien, me quedo por detrás, que gane la etapa, porque para mí lo realmente importante era ganar el Tour de Francia. Bernard Tapie nunca nos dijo que hiciéramos eso, que hiciéramos lo otro. No podía hablar con nosotros entre las cosas porque estaba en el coche de Guillaume Aguilier justo detrás de nosotros. Fue espontáneo. Quedaban 50 metros para meta, íbamos juntos, el Tour estaba sentenciado, nadie nos lo podía arrebatar. Inol, Lehmann, se acercaban a la cima, el último pico, la demostración de fuerza que se convertía en una lección de deportividad. Unidos en el esfuerzo, unidos en la victoria, Bernard Inol, Greg Lehmann escribía en una de las páginas más bellas en la historia del ciclismo. Cuando estábamos a 500 metros pensaba que no le iba a dejar las dos cosas, la victoria y el amarillo. Así que, bueno, al menos iba a tener la victoria. A veces lamentas cómo has corrido en tu carrera, es complicado, es como dos hermanos, el más pequeño es más fuerte que el mayor, hay algo psicológico que hace que no quieras ser mejor que tu hermano mayor. No sé cómo explicarlo. En esos últimos kilómetros en Alpe d'Uez van a permanecer grabados para siempre en nuestra memoria colectiva. Bernard fue el hombre que iba a terminar con cinco tours igualando esa marca de Anquetil y Eddie Merz. Bueno, si era una guerra que fuese una guerra elegante y que ganara el mejor. Al inicio de la contrarreloz estaba con mi mujer y mis padres en el restaurante del Sofitel. Jacques Caudet se acercó a nosotros, muy amable, dijo que estaba muy contento de que llevara el Mayotte Amarillo pensaba que era muy importante para un americano el ganar el Tour de Francia pero me dijo que tuviera mucho cuidado porque había mucha gente que seguía queriendo que y no ganara el Tour de Francia. Tienes que tener cuidado con la alimentación, con los bidones, lo que comes, lo que bebes, la bicicleta. La verdad es que estaba asustado. Tiempo de duelo por Bernard Hinault quien se ha comprometido a recuperar el Mayotte Amarillo es ahora o nunca en los próximos 58 kilómetros. Estaba asustado de perder con Hinault también por el ambiente porque un corredor me había dicho que Hinault había comentado que intentaría que yo me cayera. Por fortuna le dijo Meg, esto no se puede hacer. Esto es un compañero de equipo. Bueno, todo sucedió en la carrera. El que llamaron sabotaje de la bicicleta de Lemon hizo que Lemon casi durmiera con su bicicleta. Se acostó con ella. Nadie trató de sabotear la bicicleta de Greg Lemon. Es parte de la historia pero no hay más. Eso es todo. Bueno, me acosté con ella. Mi mujer pensaba que era un sabotaje. La verdad es que me caí y iba muy rápido en una curva pero eso fue todo. Pero eso fue todo. No sé por qué estaba nervioso. Todos los controles antidopaje me estaban afectando. Tapie me dijo que estuviera tranquilo. Que bueno, tomara los frascos yo mismo, las muestras del laboratorio. Yo pensaba que eso no estaba bien. Pero es que era el primer ciclista en el control. Las botellas de agua no estaban abiertas. Tenía incluso una cámara. Pensaba hacer fotos. Se abrían los frascos de cristal. Los enjuagaba con agua. Y la verdad es que quería estar seguro de que no quedara ninguna traza de nada. Bueno, estaban yo las muestras, la muestra A, la muestra B. Y vamos a ver si esta sale positiva. Luego tenemos que hacer el segundo control. A ver, es que yo sabía que estaba 100% limpio. Así que, bueno, no tenía que hacer nada. La verdad es que hacía mucho calor. Puse ahí las huellas justo en el frasco y bueno, pues quería tener controlado todo lo que estaba pasando. Tomé fotos de todos los frascos y la verdad es que estaba muy nervioso pero no salió positivo. Es el fin de la historia, la historia de esta caliente edición del Tour de Francia, la primera que vio un estadounidense vestido de amarillo en los campos elíseos. Un recorrido que marcó Bernarinol completando el círculo en su carrera. Nueve años participó en ocho tours de Francia, ganó cinco de ellos y terminó segundo en otros dos. Él marcó la historia del ciclismo para siempre. Nunca un campeón de su rango experimentó una salida tan gloriosa, una salida que hacía honor a su prestigio y popularidad. Bueno, recuerdo que decía en la cresta de su éxito que pararía cuando alcanzara los 32 años. Yo creo que nadie le creía, pero cuando Hinoe llegó a los 32 paró tal como había anunciado. Se había terminado pero Bernarinol tenía una idea en la cabeza. Iba a ir a la Vuelta ciclista a Colorado. Quería ir y vencer a Greg Lemon en su casa. Tuve suerte porque formé parte de esa historia. Estuve en la Vuelta ciclista a Colorado. Fue un gran momento. Sin duda, un gran momento en el ciclismo. Bueno, Bernarinol sabe lo que quiere y no tiene miedo a decirlo. Va por derecho. A veces se enfada, enfada a la gente pero creo que es un tipo auténtico. Para mí es innegable el mayor potencial de todos los tiempos es Bernarinol. Cuando la gente dice que es muy difícil que es un deporte duro como el boxeo el ciclismo tiene razón. Y en cuanto a Bernarinol ¿qué decir? Podía haber estado trabajando en una fábrica o ser ciclista y él decidió ser un campeón. a lo largo de todas estas competiciones he viajado he conocido muchos países me he encontrado con mucha gente he estado con figuras políticas grandes sabios gente normal ha sido maravilloso ojalá todo el mundo pudiera vivir una vida como la que yo he tenido. Música Música